De igual manera es vital, es indispensable conocer nuestra identidad dentro del reino de Dios. ¿Por qué? Porque yo actúo en la vida, yo me conduzco en la vida, según lo que yo creo que sea. Es decir, la gente hace cosas, la gente dice cosas, es más, la gente se involucra en cosas según lo que cree de sí mismo. Por eso entre tantas cosas que Dios hace en nuestra vida, Él sana nuestro mundo interior, restaura muchas de nuestras expectativas, de las creencias más íntimas que tenemos, modismo, formas, estructuras, para que podamos entender nuestra identidad en el reino de Dios, saber que somos hijos del Padre. Y que por tanto, si somos hijos del Padre, tenemos herencia. Dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, verso 6, Ustedes son un pueblo especial, Dios los eligió de entre las naciones del mundo para que fueran su pueblo preferido. Pero si Dios los prefirió, no fue por ser ustedes un pueblo muy importante, al contrario, eran ustedes el pueblo más insignificante de todos. Si Dios los libertó de la esclavitud en Egipto, fue porque los ama, me quedo allí. Es decir, Dios desata sobre su pueblo en la antigüedad estas palabras, ustedes son un pueblo especial, yo les amo, los he escogido. Pero no es que ustedes sean gran cosa, le ponen un equilibrio, no a la estima, dice que yo los amé, fue por amor. Entonces, y Apocalipsis, capítulo 5, el verso 10, la última parte, dice, Dios nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos en la tierra. Dios nos enseña a desarrollar una mentalidad de hijos, de saber que tenemos una pertenencia a un reino superior al que vivimos aquí. Nos gobiernan las leyes de aquí, debemos ser respetuosos como ciudadanos a las normativas, para la sana convivencia tan olvidada hoy, por cierto, pero ser respetuosos a las normas de convivencia para que se pueda vivir al menos dignamente. Pero en nuestra manifestación como hijos de Dios, nos regimos por las leyes de allá, las leyes del reino. De ese reino verdadero que aplica a todos los que un día creímos en Jesucristo como Salvador y Señor. Que hemos recibido la adopción del Padre, que hoy decimos, Él es nuestro Padre. Muchos hemos tenido, por razones de la vida, por creencia, por convicciones, por formación religiosa, el concepto de Dios, algunos un señor de una barda blanca, muy malo, con un palo para pegarte. Otros no, la indiferencia absoluta. Algunos se refieren a Jesús como el flaco, por ejemplo. Otros hablan de Dios y dicen cualquier grosería. Otros no, otros lo hacen desde una solemnidad que le brinda la religión o el respeto, tal vez, de corazón, no lo sé. Pero cuando usted entrega su vida a Dios, usted empieza a incorporar el concepto. Y te das cuenta que los principios de la Biblia te revelan que son hijos. Y que las promesas de Dios son para vos. Y vos comienzas a caminar bajo esa normativa de Dios. Y te das cuenta que no es una ilusión, sino que es una realidad hermosa vivir bajo cielos abiertos. Cielos abiertos, que no significa que no haya presiones, que no haya lucha, que no haya lágrimas. Significa que vos tenés la luz para conducirte, el recurso emocional para enfrentar los diferentes momentos de la vida. Entonces, cuando leemos estos textos, quisiera rescatar seis cosas muy breves. Treinta segundos para cada uno. Lo primero, que para Dios somos su pueblo, somos sus hijos. ¿Puede decirme un amén, por favor? A mí me gusta interactuar. A veces canso un poquito, pero si usted me acompaña. Bueno, somos su pueblo, somos sus hijos. ¿Cuántos están agradecidos por eso? Eso vale la pena, una sonrisa, alegría. Somos los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Número dos, que somos de gran estima para Dios. Que Él nos ama profundamente. Eso es maravilloso, saber que hay un Dios que te ama. No vivir en la vida, en la tierra como un paria, que no tiene pertenencia a nada. Viste esa gente, esa pobre y triste gente que afirma que venimos de una explosión cósmica. Otros dicen que vienen de un orangután, que su abuelito fue un orangután que estaba colgado en un árbol por ahí. Pero hay otros que tenemos un sentido de pertenencia y creemos que somos creación de Dios, que Dios nos formó, que hay un plan para nuestra vida. Que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Número cuatro, que cuando vos tenés una revelación clara de esto, te comportás conforme a tu identidad. Hay gente que puede envidiar, maldecir, dañar, hablar por la espalda, hacer comportarse de una manera cruel. Simplemente, a veces no son necesariamente malos, simplemente no hay una clara concepción de su identidad, la revelación clara de que somos sus hijos. Cinco, el Espíritu Santo te puede traer una revelación de quién eres y para qué estás acá en la tierra. Muchas veces hay una incoherencia entre lo que decimos ser y cómo actuamos. Solo basta ver las redes sociales de la gente y ahí se te revela. Digo las redes sociales porque hoy la expresión, al menos de la gran mayoría de la comunidad, de la gente expresa lo que lleva adentro. Entonces ves cristianos que se presentan como modelos, su ropa, sus actitudes, el ego a la máxima expresión. Compiten, no saben quiénes son, necesitan impresionar. Y luego el otro segmento de gente, esa gente que cero de tener concepto de Dios, insulta, exalta la lujuria, el alcohol, los chismes. Revela lo que la gente lleva en el corazón. Proverbios capítulo 23 dice, como es el pensamiento del hombre, así es él. Yo siempre he pensado que uno puede saber lo que una persona ama al ver lo que esa persona aborrece. Cuando ves su listado de valores sobre lo que aborrece, te das cuenta de lo que una persona ama, tiene como un valor fundamental en la vida. Y Dios ama a sus hijos. Él cuida a cada uno de ellos. Dije que tenemos una concepción de que Dios es Padre. Por lo tanto, así como muchos que están aquí en su cabal juicio, que aman a sus hijos entrañablemente y harían lo que no harían por nadie, sino solo por sus hijos. Y que a mí me parece correcto, y ahora muy bien de eso. Dios ama a sus hijos. Y Él cuida de ellos. Y Dios aborrece, quiero que reciba esto. Dios aborrece cualquier cosa que viole el amor para con sus hijos. Dios aborrece lo que daña a sus hijos. A eso Dios le llama injusticia. Y a medida que uno va creciendo en la relación con Dios, a medida que usted tiene una revelación de la identidad en el reino de Dios, usted comienza también a desarrollar aborrecimiento, diría una resistencia por la injusticia, la convicción profunda para romper con la injusticia. Usted mire algunos personajes bíblicos, que la necesidad de justicia les llegó a tener acciones osadas, digamos arriesgadas, por amor simplemente a la justicia. Pensemos en un Moisés, capítulo 2, yo se lo dejo como tarea por favor. Éxodo, capítulo 2, el verso 11 y 12. Moisés siempre supo que era un hebreo, pero creció como príncipe en la casa de Faraón. Fue criado en un entorno donde el contraste de su situación era tremendo respecto a la situación de su pueblo de origen. La Biblia enseña que un día Moisés vio que sus hermanos eran maltratados. Él vivía en la comodidad del palacio, lo tenía todo. Pero al ver que un egipcio maltrataba a su hermano, a un israelita, actúa y lo defiende. El hombre se va a meter en problemas, lo defiende. Viene una muerte producto de eso. Ahora, uno se pregunta, y le pregunto a usted, hago una catarsis frente suyo, ¿no? Me pregunto. Digo, ¿qué lleva a un hombre o qué lleva a Moisés a defender a su hermano? ¿Por qué simplemente no se quedó en el palacio viendo los próximos 388 capítulos que le restan de la serie de Netflix? ¿Por qué no? ¿Por qué no siguió con el bote de Pochoclo viendo? ¿Qué lleva a un individuo que tiene el éxito asegurado? ¿Qué le lleva a un individuo que tiene una zona de bienestar a romper con eso y salir de su zona de, como se utiliza la expresión hoy, la zona de confort, y salir a defender a una pobre alma, digamos, indefensa, que está siendo usada? ¿Qué lleva a un individuo a tener esa actitud? Porque la mayoría de la gente puede conocer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Digamos, medianamente uno puede decir, no, pastor, me dice eso es bueno, eso es malo. Pero solamente la gente que tiene identidad del reino de Dios tiene un sentido poderoso de justicia. Que está en la profundidad de su alma, que lo impulsa a actuar cuando ve algo malo. Del mismo modo que Moisés no pudo evitar cuando vio que sus hermanos eran maltratados, dijo yo, tengo que hacer algo, recordó su origen. Porque los hijos y las hijas del rey son impulsados a cambiar la injusticia, impulsados a destruir el mal y a ver la justicia, desean ver la justicia prevalecer en la tierra. Podemos ver ese sentido de justicia que se mueve en la gente que tiene mentalidad de reino. En Hechos capítulo 17, verso 6, te hablé de un ejemplo en el Antiguo Testamento, déjame hablarte de Pablo. Pablo llega a Atenas, ciudad griega. Dice el capítulo 17, verso 16, que se lo recomiendo a todo el capítulo, pero yo rescato esos dos textos hoy. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada de la idolatría. Inicialmente, si usted ve el contexto del capítulo, inicialmente su propósito era pasar el tiempo. En realidad había que esperar a Silas y a Timoteo, pero cuando vio la ciudad que estaba adorando a dioses falsos, se enojó y le entró una cosa, se enardecía en su mundo interior. Dice que le dolió en el alma ver la ciudad llena de ídolos. Y el verso 17, escuche qué interesante, comenzó a enseñar en la sinagoga y en la plaza cada día con los que concurrían. El verso 17. Comenzó a enseñar en la sinagoga y en la plaza cada día con los que concurrían allí. Captó tanto la atención de la gente que estuvo predicando en el Areópago, un lugar donde hablaba la gente de trascendente, los maestros, los filósofos de ese tiempo, digámoslo así. Pero Pablo fue incitado por todo lo que vio que ocurría en Atenas. Señores, quiero que recibas esto, si me acompañas, por favor. La búsqueda de la justicia siempre será la plataforma para tu destino de bendición. En el caso de Pablo, su búsqueda de la justicia terminó generándole una plataforma para hablarle a toda la ciudad acerca de Jesús. La búsqueda de la justicia por parte de Moisés lo llevó a actual, escuche esto, en contra del egipcio, y al ver que lo persiguen se va a un lugar llamado Madian. Yo lo estoy sintetizando demasiado. Se siente descansar en un pozo de agua, ve que unas mujeres son maltratadas por unos hombres que llegan también al pozo de agua, otra vez se levanta, la defiende, y en esto de defender y los problemas que esto acarrea, se termina encontrando con el amor de su vida, con Séfora. Su deseo de justicia fue la plataforma para encontrar sus necesidades suplidas. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesucristo. Gedeón no fue un hombre incitado por lo que no estaba sucediendo. Al revés, ¿no? Perdón, a ver, lo voy a expresar correctamente. Gedeón lo que lo incitó es lo que no estaba sucediendo. En el caso de Moisés, la injusticia de ver su pueblo oprimido. En el caso de Pablo, veía a la gente, lo enardecía a ver la gente, sumía en la idolatría, en la locura. En cambio, Gedeón lo que le molesta es lo que no sucede. Porque, le cuento el marco histórico, Gedeón estaba enfrentando al pueblo de Israel, a los marianitas, a los malecitas, un ejército que la Biblia genéricamente le llama los del Oriente. Estaban oprimiendo su país. Gedeón está escondido intentando salvar el trigo, salvar algo del enemigo para comer. A ver, viene Dios, interviene en la escena y le dice, ¿sabes qué? El Señor está contigo, guerrero. Le da palabras hermosas, varón, esforzado, valiente. Trabaja con la estima de Él. Porque Dios sabe que si puede sanar la estima de ese mundo, de ese hombre, habrá esperanza para su generación. Y Dios trabaja con él. Y vienen ahí unas cuestiones, unos conflictos. El hombre le plantea, pero ¿cómo? Vos me hablas de esto, pero vos sabés que yo me crié viendo una realidad, lo que mis padres me contaron y lo que yo vivo. Lo que yo vivo no tiene nada que ver con lo que mis padres me dijeron. Acá me hablan de esplendor, me hablan de triunfo, pero yo lo que vivo hoy es que vivo en miseria, vivo juntando unos granitos que me dejan los enemigos para ver si no me borro de hambre. Estoy cansado, estoy harto. No sé, estoy harto de esconderme. No sé si a usted le pasó a estar harto de estar harto. Gracias por alguno que me hacen así. ¿Viste cuando vos estás harto de estar harto? Decir, basta. Entonces, harto de recordar lo que Israel había vivido. Él quería saber por qué había una enorme diferencia entre las obras del pasado, déjame llamarlo así, las obras milagrosas del pasado, y la impotencia de no poder cambiar las circunstancias del presente. A mí me gusta decir algo, que Dios no miente. Dios viene y se dice a Gedeón, varón, varón puede ser, pero es forzado y valeroso, complicado, estoy viviendo una ruina. Pero Dios le habla y le dice, varón, es forzado, valeroso, valiente, lo impulsa, irás con tu fuerza. Dios, yo te doy victoria grande. Vas a enfrentar a tus enemigos. El hombre tiene que confrontar tantas cosas. Cuando Dios habla algo a tu vida y no es verdad, a partir de ese momento comienza a ser verdad. Porque Dios no miente. Quiero que lo recibas. Puede que Dios hable cosas sobre tu futuro. Y tú dices, eso es difícil de creer. Pero cuando Dios desata una palabra en tu vida, a partir de ese momento, si tú te alineas a la palabra, se comienzan a activar cosas que te van a llevar a vivir lo que Dios ha prometido de tu vida. La pasión se encuentra en nuestra alma. Es lo que hace que nos levantemos y enfrentemos la injusticia. ¿Y sabe qué yo percibo en estos tiempos? Muchas veces esa pasión está en ebullición. De hecho, probablemente le estoy hablando a gente así. Que está en ebullición en su mundo interior, debajo de la superficie del alma. No sé cómo definirlo bien. Está esperando una oportunidad. Pero creo que usted me entiende. Porque hay gente que se le ve la cara. Está esperando una oportunidad. Está esperando el aliento del cielo, del Señor para actuar. Porque, señores, es maravilloso pasar tiempo en el palacio del Rey. ¿Cómo no? Es maravilloso disfrutar los beneficios de un palacio. Pero voy a decirte algo. Cuanto más camines en tu identidad real, cuanto más camines en tu concepción de ser hijo de Dios, mucho más vas a descubrir algo en tu mundo interno que te incita a hacer algo cuando ves la injusticia. Cuando somos expuestos a la injusticia. De hecho, hay muchos gedeones contemporáneos que están detenidos. Han perdido la pasión por la justicia. Porque un día abrazaron. Este es mi mensaje. Abrazaron la creencia falsa en esos momentos de duda, de presión. Infinidad de cristianos en los momentos de presión abrazaron creencia falsa que le mataron los sueños. Y que dijeron, eso no es para mí, eso es para otros. Y escucharon las voces incorrectas y pusieron la confianza en el hombre. Y dejaron que los chismes, las voces asesinas, rompieran su llamado, destruyeran sus planes, sepultaran los proyectos que Dios le había puesto en el corazón. Pero cuando vemos la fidelidad de Dios para nuestra vida, eso te hace empujar hacia la acción. Yo quiero que recibas esto. Nunca te olvides que fue Dios el que te llamó. Fue Dios el que te impulsó. Que por favor no bajes los brazos. Que renueves tu fuerza. Porque hay demasiada injusticia para detenerse hoy. Miren la realidad que nos toca vivir, señores, hoy. Donde se hace una apología de la corrupción. Donde uno todos los días se ve desbordado por la locura de los gobernantes de turno que han parado en la impunidad de su poder, hacen lo que se le ocurre. Y usted no tiene más que terminar aceptando, o al menos hace un disenso en su cansa, en su mundo interior, pero siente que la maldad es tanto, es tanto que le pasa por encima. Y uno se siente tan empequeñecido ante la locura del sistema de hoy. Pero Dios viene, golpea al mundo interior de un hombre. Y le dice, anda con tu fuerza, anda con tu fuerza, yo te voy a respaldar. Yo siento cuando el pastor Carlos hacía mención recién a la escuela para niños, por ejemplo. ¿Qué lleva a esos docentes, a esos maestros que no reciben un jornal? Van por vocación. ¿Qué llevan a instruir a los niños a la clase bíblica, a preparar su clase? ¿Qué lleva, por ejemplo, a las personas que están involucradas en la tarea de asistencia social y te reciben esperando una mercancía para preparar un bolsón y ayudar a otro? ¿Qué lleva a ese individuo que no recibe nada a cambio humanamente? ¿Qué lleva, por ejemplo, el día viernes, yo me emocionaba cuando me senté allá arriba, nunca pude ver la reunión de arriba, así que la disfruté mucho. Ver el auditorio lleno de adolescentes y ver esa plataforma preparada para que los chicos vengan a un mundo de tanta locura y hablarles de la integridad, de valores, de principios. ¿Qué lleva? ¿Qué lleva a una iglesia a abrir sus puertas, a estar comprometida, a hablar mensajes que a lo mejor nos pueden involucrar en ciertos desafíos? Señores, es el profundo sentido de justicia, saber que algo tenemos que hacer por nuestra tierra. Yo quisiera alimentar tus sueños, por favor, cuando el día domingo te toque ir a votar y usted diga, no, pero mire, pastor, no se meta. Claro, uno tiene que ser prudente, por favor, uno entiende el peso de este espacio, este cuadradito, este micrófono, claro, hemos sido formados de esa manera para predicar la pureza del Evangelio, pero eso incluye también que la gente piensa, que entiende, que no podemos orar como cristianos, decir que somos cristianos y en la intimidad de un cuarto oscuro, votar como si nunca hubiéramos tenido el menor concepto de Dios, por favor. No podemos nosotros ser complacientes con los que odian la vida, no podemos ser complacientes con los corruptos, con los tramposos, con los mentirosos, con los que endeudan la nación, con las que hipotecan el futuro de un país. Señores, no por más identificación con un partido político, usted tiene que tener identidad de reino, usted sepa que es hijo de Dios, que el proyecto de Dios está sobre su vida. Quiero que lo recibas, por favor, en el nombre de Jesucristo, que la Iglesia pueda marcar presencia. Por favor, levante su mano al cielo, ahora la que es bien grande. Porque una cosa es que la realidad sea amenazadora y otra muy diferente es que la realidad te pueda vencer. Y esto no es un speech que de hecho a mí me gusta repetir, es una verdad. Usted tiene la autoridad para cambiar los pronósticos malos. Los pronósticos malos son inevitables. Hay gente que enfrenta de salud, de familia, etapas de la vida difíciles, que después uno sale adelante, presiones, cosas de la vida. Es decir, llegan, pero usted tiene la autoridad para enfrentar los pronósticos malos. Quiero que lo recibas por la fe, en el nombre de Jesucristo, el Señor. Apocalipsis 3.20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Me ayuda? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Me gusta eso. Nos habla de gente conectada a un propósito, al menos yo lo veo así. Golpeo la puerta y llamo. Si abre la puerta, yo entro. Eso me parece que estamos conectados a un propósito. Dice, yo entraré, yo entraré. Quiero que todos los que tienen sueños, planes, proyectos de Dios, anhelos, metas, objetivos para alcanzar, cosas para lograr en la... Es más, le voy a invitar que te pongas de pie conmigo, pero con polenta, con fuerza. Por favor, quiero que desembaines la espada esa que traes ahí y la recibas con la fuerza de Dios hoy. Señores, dice, yo entraré, entraré, entraré. Escúcheme, los muchachos jóvenes, los que somos de la misma edad generacionalmente y los mayores. Quiero que lo recibamos todos. Cuando estás conectado con el propósito de Dios, Dios viene. Dios entra contigo a cuánto desafío te involucra. Es más, cuanto más espacios le creas a Dios, más espacios Dios comienza a llenar. Creale espacios a Dios y Dios va a venir. Dios va a venir. Dios va a venir. Estamos conectados. Dios va a venir a tu casa. Dios va a venir a tu familia. Dios va a venir con recursos. Yo por eso quiero establecer sobre cada grupo de crecimiento una palabra de prosperidad. A los que se atrevieron a abrir la puerta de la casa. A los que se están formando en la escuela de líderes para abrir un grupo de crecimiento. A los que se vinieron hoy y prepararon, voy a decirlo así para parecer irónico, una banderita que no tendría aparentemente valor. Pero eso significa que tú crees en lo que hace, que no te da lo mismo. Que dice, no, 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 mientras yo esté aquí habrá esperanza para Córdoba. Yo soy la plataforma de justicia para esta nación. Quiero que lo recibas porque parece demasiado grande el título. Pero usted, señora, como ama de casa, usted, caballero, usted, señora, como profesional, usted, caballero, en la labor que desarrolle, ya sea que está en la situación de mayor productividad o está ya en los años de jubilación, en la etapa que fuera, o tenés 18, 20 años con toda la polenta encima, en la etapa que fuera, usted puede ser el protagonista de cambio, de transformación, usted puede ayudarnos a ganar a Córdoba para Cristo, usted puede ayudarnos a bendecir a esta tierra. Quiero que Dios va a venir, Dios va a venir con gente, Dios va a venir con autoridad, Dios va a venir con el pastor Pablo, va a saber que Dios es lo que el pastor Carlos ha soltado sobre la iglesia. Dios prosperará los grupos de crecimiento, habrá milagros de acá a fin de año. La gente recibirá bendición, la gente será impactada, nos multiplicaremos, señores, porque, por favor, los únicos, en los cuatro minutos finales, decirte que los únicos que podemos detener lo que Dios ha planeado para nuestras vidas somos nosotros mismos. Es lo único. No, pero este, el otro, que fulano, que no era el suegro, el gobernador, el presidente, el anterior presidente, el que viene, el que va a venir. El único que puede tener lo que Dios ha planeado para tu vida somos nosotros mismos. Le crees a Dios y te potencias, o lo subestimas a Dios y te empequeñeces, o te minimizas. Hoy usted lo ve, ¿no? En la pantalla, usted está ahí, pone maximizar y hace... Minimiza con el signito ahí, ¡uh! Y le absorbe, igual. Usted le crea a Dios y se maximiza. Lo subestima a Dios y se entenebrece, se limita, se empequeñece. Míreme, por favor. Acá hay gente que tiene sueños, proyectos, planes. Demasiadas personas han abandonado las cosas que Dios pronunció sobre sus vidas. Demasiada gente ha dicho cosas acerca de su destino. ¿Y será que...? O han dejado simplemente de creer en ello por las cosas que le pasaron. ¿Por qué, pastor? ¿Y sabe por qué? Porque han permitido que las circunstancias nublen su visión y que lo convenzan de que las cosas que Dios ha dicho, que Dios hará por ellos, nunca van a suceder. Que lo convenzan. Por favor, no se permita ser uno de ellos. Aférrese a lo que Dios ha dicho de usted. Aférrese a las promesas de Dios. Créale al Señor por un milagro. Créale. Siga adelante. Algo bueno Dios hará. Estoy hablando en fe. Recíbalo. Nuestras actitudes potencian o detienen lo que Dios ha dicho sobre nuestra vida. Señores, y vamos a ser honestos en esto. Cuando nuestro corazón está satisfecho, usted se vuelve incorruptible. Cuando usted tiene una correcta revelación del cielo, que usted es hijo y que él es padre y que no está a miles de kilómetros como a veces la religión plantea, sino que Dios está a una oración de distancia todos los días y que vive con usted en el corazón. Usted se vuelve virtualmente indestructible, incorruptible. Es por eso que unos muchachos en la antigüedad dijeron palabras que hoy se siguen repitiendo en la generación contemporánea todos los días. Esos muchachos le dijeron al rey, y si no sepas que tampoco nos doblaremos delante de la rodilla, delante de tu estatua. Hacé lo que quieras. No queremos problemas, no queremos ser maleducados. Si pudiéramos evitar el momento mejor, pero si tenemos que dar la vida y dale para adelante nomás porque no nos vamos a arrodillar delante de tu estatua. ¿Qué lleva a una persona a orar así? ¿Qué lleva a un caballero hoy cuando nadie lo ve mantener su pacto de matrimonio y de fidelidad a su esposa? ¿Qué lleva a una mujer contemporánea cuando ridiculizan fidelidad a decir no, señores, yo soy mujer de pacto, hombre de pacto? ¿Qué lleva a un muchacho en las escuelas, en las aulas, en nuestras universidades a decir no, 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 yo estoy esperando un hombre, una mujer que sé que Dios me ha dado? ¿Qué lleva a un hombre a decir no, yo devuelvo esto porque no es mío, no puedo meter la mano en lo ajeno? No, 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 no voy a afirmar eso porque es fraudulento, es adulterar algo incorrecto, no, 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 yo me mantengo creyéndole a Dios. Señores, después nos damos cuenta que la bendición de Dios no viene nunca sin causa, de la misma manera que la maldición no viene sin causa. Por eso digo el reino verdadero. Unos amigos que conocí hace mucho tiempo atrás, escribieron una canción muy bonita, he perdido relación con ellos, no la amistad, pero sí la relación, ¿por qué no? Pero entre tantas cosas lindas que escribieron, corto plazo escribió, bienvenido el reino al revés. Y dijo, donde para ganar hay que perder, dar para recibir, morir para vivir, menguar para crecer, es el reino al revés. Vivo en un reino que no es como te lo imaginas, es diferente a los demás. Aquí me enseñan que para ser grande me debo humillar y a mi enemigo debo amar. En el reino al revés, el dueño de este reino se acercó y me preguntó, ¿quién de estos dos es el mayor? Por un lado un hombre que se sienta a la mesa a comer, y por otro lado un servidor. El que se sienta a la mesa, dije yo. Pero él me dijo, mayor que este es el servidor. Escribían los muchachos en su canción, bienvenido al reino al revés, donde para ganar hay que perder, dar para recibir, morir para vivir, menguar para crecer, el reino al revés. Bienvenido al reino al revés. Señores, no es la mugre que nos plantea la ficción, que dicen que es ficción, dicen que es arte, es una basura de adotrinamiento nada más. Una imagen perfectamente organizada para tratar de destruir el concepto iglesia, la autoridad pastoral. Por eso yo levanto sus manos hoy como un campeón. No se deje intimidar. Usted es hijo del rey y usted es virtualmente imparable. Si no cita con la vida hace tiempo que hubiera dejado de existir, al menos que hubiera un respaldo divino de parte de Dios aquí. Y termino diciéndote para aquellos que dicen, no, mejor nos callemos porque viste nosotros, en nombre del amor, la palabra amor debe ser las palabras más manipuladas hoy. Y usadas incorrectamente. No, no hay que decir nada, no hay que decir nada. Primera de Pedro, capítulo 3.15, dice de esta manera. Estén siempre preparados para responder a todo aquel que le pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Punto. Pero háganlo con gentileza y respeto. Eso no negocia la Biblia. Respeto. Gentileza. Pero a todo el que le pida razón de su fe, desenlaja. Digan, digan, digan. A todo el que le pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Señores, cuando yo leía las razones del director de esta ficción, como ellos la denominan, él dijo, lo que hacemos es denunciar, textuales palabras, lo que hacemos es denunciar a la iglesia evangélica que manipulan a la sociedad para implementar políticas conservadoras. Este es el reino al revés, Señor. Aquí. Aquí donde se practican los valores de Dios, donde las puertas están abiertas todos los días para que usted venga y si quiere disfrutar los beneficios de todo lo que aquí se da, usted lo puede recibir en el nombre de Jesucristo. Sus hijos serán bendecidos, sus adolescentes, sus jóvenes. Usted podrá formarse en el Instituto Bíblico. Usted puede involucrarse en el campo misionero. Usted podrá servir en la música, en el canto, en las danzas, en la coreografía. Usted podrá servir en la ayuda, en el arte, en las manos correctas. Usted tendrá infinidad de oportunidades, a pesar de nuestras enormes limitaciones. Este es un buen lugar. Quiero que lo recibas por el nombre de Jesús. Por eso estamos hoy con la puerta abierta, a cara descubierta. Quiero levantarte tu mano, no te intimides. Por favor, recibí la fuerza del cielo hoy. Quiero que lo recibas. Deseo que Dios te bendiga, que Dios te prospere, y que salgas esta noche de aquí. Si hoy vos lo que necesitabas es un pequeño empujoncito, si necesitabas un envión para seguir, para luchar por los tuyos, por los que amás, porque aborreces la injusticia. Quiero decirte, eso es propio de la naturaleza, de los hijos del Rey, que aman la justicia. Eso no es fanatismo religioso. No, 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 no. Eso no es estar enajenado mental, no. Tu deseo de justicia, parte de tu identidad real, de que un día te fue revelado que eres hijo del Padre. Y voy a decirte algo. Dije que la injusticia que daña a los hijos de Dios, a Dios no le agrada. Por eso estoy persuadido. No quisiera estar en los zapatos, en los pantalones, de los que se levantan contra un hijo que ha sido sanado y perdonado por el Padre. Porque tenemos el respaldo de Dios en nuestra vida. Recibilo por la fe. Declaro que sos bendecida, bendecido. Honro tu labor en los grupos de crecimiento. Honro tu labor hoy que viniste a la iglesia. Deseo que Dios te bendiga y que a partir de esta noche un nuevo tiempo comience para tu vida en el nombre precioso de Jesús. Si te has identificado con esta palabra, házmelo saber levantando tu mano. Quiero orar que Dios te bendiga hoy. Oro que el Señor te bendiga. Que Dios bendiga tu casa. Que Dios bendiga tu familia. Dios bendiga tus hijos. Y Dios bendiga a los hijos de tus hijos. El Señor te sane con milagros. Dios te restaure. Levante tu fuerza. Hay gente acá que sabe, que sabe que tiene un ministerio, que Dios le puso un sueño, que lleva una carga en el corazón, que Dios activó en tu vida. Ese es el Espíritu Santo que te habla hoy a los Gedeón contemporáneo y te dice, no te dejes intimidar. Levante con respeto, con valentía, con la prudencia, pero con el coraje suficiente hoy para enfrentar el desafío que Dios te ha dado. Porque Dios está de tu lado. 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 Eres bendecida, bendecido hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ayúdame a darle un aplauso poderoso a Dios. Dale, dale. Este aplauso que honra el Señor.